Lo que usted va a ver a continuación es real. No le creo, no le creo. Ella se llama Antonella, oriunda de México. Este, hola corazón, ¿cómo estás? Buenos días. La habla del mexicano sobre el lío. Esta historia tiene algo que ver contigo. ¿Qué? ¿Sabe la que él? ¿Es la que él? ¡Mejor capítulo! ¿Por qué no me dijeron que este capítulo existía? ¿Es la que él o no? O se parecía nomás. Esto salió de control. Vamos a intentar acercarnos de nuevo, pero una vez que se adquiricen un poco las cosas, ciertamente confirma que... Hola, mi nombre es Jorge González. Hola. Hace 25 años y hace 5 años conoció... Cacha que se llama Jorge González y pusieron soda estéreo, se perdieron la oportunidad de poner los prisioneros ahí. ¿Está la mano? Una chica por internet. Ahora estoy enamorado de ella y quiero saber por qué no... ¿Cachai o no? Súper lógico. Hemos tenido altos y bajos con ella y él ha tenido que recibir incluso ayuda psicológica por... Interrumpimos brevemente este video solamente para saludar a nuestro patrocinador que, como ustedes saben, es OneXVet. OneXVet es el sitio de apuestas más grande del mundo donde no solo puedes divertirte jugando, sino también, quizás, generar un dinerito extra. En OneXVet puedes encontrar una amplia variedad de raspes para jugar gratis, tragamonedas, descuentos y diferentes tipos de deportes, incluyendo los esports. No existe ningún tipo de límite de ganancia y hay muchas formas en las que puedes retirar tu dinero. Por si fuera poco, si usan mi código QLS en la pantalla de inicio se llevan una bonificación extra. Así que ya saben, pinchen en el enlace que está en el comentario fijado y a jugar, siempre de manera muy responsable, por supuesto. Muchísimas gracias a la gente de OneXVet por patrocinar este video y, sin más, por favor, continuemos. Situaciones de depresión que he vivido a causa de esta relación. Gay. ¿Cómo una persona a la que no conoces te logra enamorar a este punto? Lo que pasa es que yo, en el trabajo que estaba... Perdón, ¿y tú en qué trabajabas? Yo trabajaba en la Armada. ¿Estabas embarcado? Estaba embarcado. Ah, Marino. Entonces ahí era mi modo de escape, mi salida. Facho. Estaba ahí cuando yo llegaba a puerto y me hablaba y conversábamos por horas y luego. Y yo me sentía increíble. ¿Cómo se llama ella? No, no sé, se llama... Ella se llama Antonella. ¿Cuántos años tiene? 25 años. ¿Y ella de dónde? Antonella. Ella es de Santiago, oriunda de México. ¿Qué más sabes de ella? Estudiantes de ley. Hablan por teléfono, ¿cierto? Hablamos por WhatsApp. ¿Qué te pasa con la voz? ¿Qué te dice? Un mexicano súper lindo y emocionado. ¿En qué estás en este minuto con Antonella? Estamos conversando harto, retomando algo que se acabó hace un par de meses atrás. Se los que crees son cada vez que ella no llega a una cita. ¿Básicamente es como esa la línea? Básicamente esa es la línea. Básicamente. O sea, que no pasa nada al respecto. ¿Cuál es tu objetivo? Ay, su madre los pelos. Necesito saber para qué entregué tanto o a quién le entregué tanto. Oh, pero ¿qué entregaste? No me digáis qué dice. Jorge maneja muy poca información sobre su amada Antonella. Antonella tiene 25 años. Vive en Santiago y es oriunda de México. Dice ser estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y que es compañera y muy amiga de... ¡El mejor capítulo! Ahora llegó el momento de ir a confirmar la primera pista. Van a ir a decirle, es que claro, po, Juan, la mina para qué inventa esa weá, po, obviamente. ¿Tú crees que la que él se juntaría con alguien así, por favor? O sea, así de negra. No, po, jamás. Pucha, en verdad y todo, súper y todo. Estamos trabajando en la historia de un amigo que ya por cuatro años tiene una relación con una chica. Pero el punto es que... Pero nunca se han visto en persona. Estamos acá porque esta historia tiene... Es caché que por último se va a inventar una weá si no inventís Chris como amigo de un famoso, po, Juan. Porque precisamente es la weá que más ha podido desmentir, po. Porque va a buscar fotos con ella y no van a estar, po. Súper Larry. ¿No me hables en ese tono de piel? ¿Qué tengo que ir yo? ¿La enamorada de nuestro protagonista? ¿Qué tengo que ir yo, po, po? Dijo que al parecer te... Pucho, sir. Bueno, no sé. Y es compañera tuya. La niña con que habla el portavoz. Claro, exactamente. Y no solo compañeras. Compañera mía de la universidad. Compañera de la universidad. Y amiga personal. ¿Tiene alguna amiga que se llama Antonella? Antonella... Pascal Antonella... Te da que no tenís para qué pensarla, po, Juan. Antonella. Ni cagando es tu amiga, po, Juan, diría ahí al tiro. Guerrero, guerrero. Pascal Antonella, guerrero, guerrero. ¿Conocerá a Kiel a Antonella? ¿Serán amigas? Volvamos con Jorge. Porque es momento de entregarle toda la información obtenida hasta ahora. ¿Y por qué no llevaron al loco con la Kiel? Yo lo habría exigido. Yo le he dicho, van a ir a entrevistar a la Kiel. ¿Puedo ir yo también, por favor? Bueno, nosotros... Antonio Río, grande el marzo. ...de Antonella durante estos días con Marcelo. ¿Estás listo para...? Vamos. Tú nos contaste que ella, bueno, estudia Derecho de la Universidad de Chile, era bastante amiga de la Kiel Calderón. Él no la ha visto jamás. ¡Wow! ¡Qué profunda voz! ¡No! ¡Wow! ¡Qué profunda voz! Y enviamos una carta a la Universidad de Chile para comprobar si efectivamente ella es alumna de... ¡No! Y nos respondieron lo siguiente. Conforme a su reglimento de verificación de datos respecto de la persona Pascal Antonella Guerrero Guerrero, informe usted que no tenemos registro de alumna activa o pasiva con los mencionados datos personales. ¿A qué mierda se refiere con un alumno pasivo? Se están metiendo en la sexualidad de la gente. En la U de Chile. Ah, está nacido este loco activo. O es pasivo. ¡Wea de ellos, po! Los cuales fueron verificados con todas las posibles alternativas, sin resultados. Me siento decepcionado y engañado. Bastante engañado. ¿Bastante engañado? Nosotros... Digo la foto que tú nos enviaste, Antonella. Y ingresamos a esas fotos a un buscador en donde te arroja y te explica en el fondo si es que esa foto existe en otro... ¿Tiene como venezolana la mina, vos? ¿Más que mexicana? Ella es Antonella. Ella realmente se llama Tati Martínez. ¡No! Poderosísima. Poderosísima. Ella... Encontramos como... En un portal hot. Tenía casi todas esas fotos en mi teléfono. La misma, ¿verdad? Me las mandaba por WhatsApp, sí. ¡No! Podemos reducir que las fotos... En un portal hot que hay como una hueá de escort. ¿En serio? Realmente no son de ella. Son de la chica hot. Son de chica hot. Ah, entonces cuando dicen chica hot se refiere a eso que es como de escort. Vamos a ver si Barcal, Antonella, Guerrero, Guerrero... Porque si es escort, por último, que la contratemos, ¿no? Porque no... Esto nos indicaría que es un nombre ficticio. ¡No! Un nombre que en este momento existe en Facebook. ¿Tú conoces a alguien más que esté relacionado con Antonella? Ella tenía una amiga. Una amiga que era masajista de San Antonio. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Leslie Valesca. Una idea también teníamos harto contacto por Facebook. Ya teníamos harto porque... O sea, ¿qué será la loca, vos? Bueno, era amiga en común y hacía las veces de intermediario en nuestra relación. ¿Podemos revisar el Facebook de Leslie? Sí. Para ver qué pasa con ella. ¡Lesslie Vivar Vivar! ¡Mira también! ¡De más que sí, vos! ¿Viste? La otra loca tiene dos veces el mismo apellido y esta es la Leslie Vivar Vivar también, es familiar de Edgar Vivar, ¿o no? Mi nombre es Zenón Barriga y Pesado. Valesca Leslie Vivar Vivar. Ella tiene un root, por lo tanto es una persona real. ¿Te parece que ingresemos su root en un acceso público y veamos un poco más de su información? Era toda una barriga, señor mentira. Es dueña de casa y está casada. Lo que te quiero invitar ahora es a que nos acompañes a San Antonio, que busquemos a Leslie porque es la única persona que nos puede decir dónde encontrará la tonela. ¿Estás dispuesto a acompañarnos a San Antonio y comprobar esta verdad? Sí, vamos, hasta el final. En este rato que hemos mandado camino a San Antonio, ¿has tenido algún mensaje o algo de ella? ¿Te ha aparecido? ¿Me mandó un audio? Vale. Y me le ocurrió otra idea, güeyón. Traer una baraca, güeyón. Este hola, corazón, ¿cómo estás? Buenos días. Este hola, ¿cómo estás? Buenos días, güeyón. Suena muchísimo mayor a lo que en la mina de ahí, o se acaba de fumar un cigarro así, un Marlboro rojo, sin filtro. Bueno, mi amor, este, un hermoso saludo para ti. Que estés bien. Nada, por corazón. Todavía no sé si es amor lo que sigo sintiendo por ti. Sí, estoy confundida, no sé. Lo tuyo fue muy lindo, es muy lindo. Y no sé qué hacer, ¿verdad que no sé? Bueno, suena como mi tía, cuñado. No, no tiene 24 años ni cagando. O como digo, se mandó un Marlboro rojo sin filtro. Un Lucky Strike, esos verdes chiquititos. ¿Te hizo sentido en este mensaje? Si me dijiste tanto, ¿por qué no verlo? ¿Por qué no estar juntos de verdad? ¿Pueren la barra? Claro, que es lo que le impide, que es lo que la limita. Sí. Este, como que, según ella es mexicana y lo único que hizo antes fue decir, este. Como que de cagano tiró, güey. Este, ya no sé si te amo, güey. Listo, soy mexicano. Nuestro equipo de producción ya está en San Antonio. Y acaban de descubrir algo que cambiará la historia de Jorge para siempre. ¡Oh, en serio! Tenemos que rastrear la dirección de Leslie para poder llegar hasta donde ella. Pero antes de eso, tengo que compartir contigo una información que nos acaba de llegar de parte de nuestro equipo de producción. Este mensaje indica que el teléfono de WhatsApp al que tú te comunicas constantemente con Antonella, pertenece a Leslie Valesca de Ibar, Ibar. ¡Oh, vamos! No me simpatizas, po. Tiene que decirle al tiro nomás, ¿ah? Si es mexicana. Esto nos lleva definitivamente a que... Leslie es Antonella. ¡Lesslie es Antonella, no! Sí, sí tiene un problema súper serio. Están todos ellos haciendo lo mismo. Yo creo que la mente enferma. ¿Estamos en posición? ¿Y qué es la Leslie? Leslie es como la persona que se supone que es de verdad, po. Encontraron a la persona detrás de Antonella y cacharon que se llamaba Leslie. ¡No! ¡Ahí está Leslie! Igual nomás. ¡Ah! ¿Nervioso? No sé qué sentir. Ahora me bajo yo. Voy a enfrentar a Leslie. A ver si nos dice el de ahora, ¿verdad? ¿Dónde le avise? Igual sí, díselo, po. Estoy guayado. Hola. ¿Cómo estás? Permiso. Soy André. ¿Tú eres el de aquí? Sí. Sí. Eso sí que es como que. Hola. Un amigo mío. Sí. Que se llama Jorge. Sí. Jorge González. Y que está buscando a una amiga tuya, que es Antonella. No sé si tú la conoces. Perdón, ¿tu nombre es Leslie? Valesca. Valesca. Jorge, ¿cuánto? González. ¡Leslie Valesca! No sé. ¿No lo ubica desde el til? Mira, es él, por si acaso. No lo ubicas para nada. Uuuuh, salió todo a pillar a la vieja cuja. Es que a mí me... O sea, por algo por ella que oye que a ti, mi hijo. Tiene cara de piteada, la señora. ¿Estás segura que no conoces ni una Antonella? Tiene cara de piteada, la vieja Juan. Algo. 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 Da miedo. Él tiene una relación con él hace más o menos cinco años. Señora Leslie. ¿Cómo me tiene? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. Uuuuh. ¿Quisiera hablar con usted? No, no me parece nada usted. ¿Sí? Sí, yo sé que es... La señora ya sabe de qué estamos hablando. Sí, sí, yo sé. No me interesa, no hay como las cosas ni me interesa. Lo que pasa es que es que tenemos un chico que es que ya hace cinco años en una relación con alguien que no existe. Ese es el problema. Ya. Entonces necesitamos encararlo para que él pueda seguir su vida con tranquilidad. Bueno, ¿qué es eso? Si usted nos puede ayudar, ¿nos podría dar la oportunidad de detenerse para conversarlo? No. Ay, ¿y tú, porfiado? Es que esto ciertamente confirma que ella entró en la... Vamos a intentar acercarnos. Pero llámenla, ¿por qué no hace la weá de llamarla justo cuando está ahí? Es que se tranquilizan un poco las cosas porque claramente se sintió pillado, claramente. ¡Buda la weá! ¡Buda, Cecilia! Jorge González, la Tegresa del Oriente, habrían hecho el manso épico crossover. ¡Alegrias del corazón! De que estoy implicada, estoy implicada. Aunque... Aunque... Aunque el grito y lloro y fatalín, ya las cosas están... Están como... Como pastel. Pero... ¿Qué? No entendí nada. ¿Cómo usted le va a explicar a la señoría? ¿Cómo usted le va a explicar a la señoría? ¿Cómo usted le va a explicar a la señoría? ¿Qué estaba metida de lo que andaba metida? ¿Qué pasó? No entendí nada, ¿qué? ¡Uuuh! ¡Pobrecito! ¡Mucha suerte y tranquilidad! ¡Mucha suerte! ¡Gachá, la vieja se pone como incómoda! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! ¡Y sé que vienes con camera! ¿Dónde? ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡¿Por qué si tú supuestamente andabas buscando a mi hijo? ¿Por qué no te comunitaste conmigo por facebook? ¡Como muchas veces lo he dicho! ¿Por qué? Ya, nunca existió Oh, la vieja está terrible loca, weón ¿Qué carajo? De su voz, de su voz, sí Está más rayada que ese arango de gato, weón No, de la voz de ella Ahora tú me estás diciendo que yo soy ángel Sí Estás loco Yo conozco perfectamente su voz Sí, po La suya, no la dan entre ella Mira, mira, independientemente de todo lo que tú me digas Yo te digo que no Yo te digo que no porque a las finales Yo con ella tuve una relación de seis meses y cuarentena ¿Qué mierda? Me enamoró por Facebook Haciéndose pasar por una persona que no es ¿Usted me enamoró por Facebook? Yo podría decirle así como No es menor tampoco, weón ¿Usted cree que eso está bien? No, es clara Mira, es clara Conmigo no hablaban, no entiendo Conmigo no hablaban Estoy diciendo que reconozco Para qué mentir Estamos aquí, dígame la verdad Si eso es lo que estoy buscando Dile la verdad ¿Y por qué no? ¿Por qué? Es su voz la que tengo en un audio Bueno, mi amor Este, un hermoso saludo para ti Que estés bien Este, me voy a comer un taco ahora, wey Mante, padre Llámala, po Y yo sé que es un nube de teléfono El mismo que yo tengo guardado Por el nombre de teléfono Ah, pero si Di la verdad nomás, po O sea, estuve mal por usted Más encima Lo único que está haciendo es daño Usted está haciendo daño Está haciendo mal a la gente Y usted ya es adulta Ya debería ser madura Sí, po Usted debería cortar las redes sociales Y seguir con su perfil No inventar perfiles falsos ¿Para qué? ¿Cómo se le ocurre, po? Jugar ¿Qué gana usted con ello? Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué gana con eso? ¿Qué gana usted? Jugando con las personas Con los sentimientos de la gente Gana algo Se siente bien con ellos A usted la engañaron Se la llevaron engañada Para chillar Córtala El mismo corta La que me hacía la Antonella Cuando yo hacía lo mismo Yo la vi en todas Son mentiras En todas En todas Córtala, sí, po La vieja está épicamente piteada Sí Antonella nunca vino de México Nunca ¿Por qué? Porque ni siquiera existe No tiene un Ruth Declarado o escrito Con su nombre completo ¿Pitearon? No estoy Ahí está así ¿Ya? ¿Como en serio? Bueno, qué onda Nunca he estudiado Se aclararon todas las pistas Todas las pistas Contra usted Su número de teléfono Los WhatsApp Este loco debería darle un beso Nomás, po Al tiro Entonces lo que yo le pido Es que no lo haga más No lo haga más Porque quizás usted lo ve como un juego Quizás se está vengando De algo que le había pasado Anteriormente Pero lo que hace Es malo Es feo La señora no tenía Cómo rebatirle Todas las pruebas Exacto Ponle un beso y era Claro Él sabe que es ella La persona que estaba grabando De ella De hecho pisarse la cola Veinte veces Exactamente Sin encima ¿Usted nunca vino de México? ¿Usted? No ¿No? No, po ¿Y por qué le dice usted? ¿Cuatro años hablando por teléfono también? ¿Pero qué onda esta gente, weón? Son expertos ¡Expertos, Bob! Yo no tengo nada más Que voy a contar tampoco Para Jorge Ya está todo claro Leslie Es Antonella Por lo que de ser Ella tiene algo más que decir A ver Le va a vender una tumba Muchas gracias Para esas viejas Sí, sí o no Como las del parque El recuerdo Y weón Que te dejo De cubra tumbita Ya no es tan gracioso Con Jorge Que era muy necesario Para él Cerrar este capítulo Y me gustaría saber Qué sensación le guía a ustedes Después de De haber compartido Estos minutos con Jorge Que no crean Todo lo que vean Solamente porque ¡Shh! ¡Más encima! Hace daño Hace daño Yo Me vi involucrada Aunque no quería Me vi involucrada ¿Y por qué Antonella De esa razón se sería? Porque ella nunca existió De hecho Ella nunca existió Supuestamente Supuestamente Que es trascendental En esta Historia Y eso es que El teléfono de Antonella Misteriosamente Es igual al suyo Tiene la misma numeración No tengo idea La verdad que no Ya la vieja Pero si Te pillaron Pum hueón ¿Qué? ¿Qué carajo Culeado? Split Ah De repente Tiene personalidades Múltiples No lo veo Ahora lo veo Bien Culeado De repente De repente va a estar Hueón así De más Ahí afuera El cementerio Va a estar ahí Afuera El cementerio general Y de repente Así Vendiendo una tumbita Y de repente Órale güey Órale güey ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Está padrísimo Todo ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me podría mostrar En qué condición Está su teléfono En este momento? Si está prendido Si está apagado Sí Pues llámenla Podría La pregunta es ¿Podría? Muchas gracias Hasta acá No más llegamos Muy amables Saludos La vieja piteado Va a llegar a la casa Y en realidad No tiene amarillo Ni nada Sí Es hombre Jorge enfrentó De golpe Una verdad Que no esperaba Seguimos cuatro años A este encuentro Le puso punto final A esta historia Mi vida sin Antonella Cambió bastante Abandoné un poco De las redes sociales No me convertí En una persona más fría Pero soy una persona Más realista Y ahora vivo La vida así Las cosas sentimentales Las dejo Para el mundo exterior Y las personas De carne y hueso Nos vemos La próxima semana Solo les adelanto Que viene un capítulo De alto impacto Imperdible No te creo Ni una hueá Los quiero mucho Adiós 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 Chao chao Los amo Adiós Chao chao Voy a enfrentar a Leslie Música No te lo dandy Música 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 ¡Suscríbete!